Los albergues siguen funcionando, no se cerrarán, como dijo ahorita el encargado del despacho, el de la estación número 9 de bomberos está sin personas, pero hay personal atendiendo y en el de Soto y Gama quedan 13 personas. Algo importante es que ya se hizo las carpetas, las fotografías para declarar zona de desastre, se mandan a la Secretaría de Gobernación en conjunto con Protección Civil Estatal, se mandan hoy mismo y yo creo que tendremos respuesta a principios de la siguiente semana.